Deben siempre de salir por etapas Luis, porque es que antes uno le preguntaba al conductor ¿Cuánto va a costar esta casa? ¿Desde qué hacen esa pregunta Luis? Lo que me están diciendo es, yo no sé. Y si Luis no sabe, ni yo tampoco, cualquier pregunta yo diga, pues está bien. Entonces le dicen, no se va a costar tanto. Pero antes los conductores decían, bájame un poquito ahí. Apoyaban esto sobre la tierra, venía el agua, suavizaba y tenían un sedimiento y sería un asentamiento y la casa ahí generaba grieta o se caía. Ahí en ese techo de Nueva York, ¿qué fue lo que pasó? La filtración. ¿Verdad? Se filtró, comenzó a filtrar y tuvieron que asfaltar, para controlar. Pero también, ¿por qué filtras? Todo ese techo, normalmente antes lo cogíamos para poner aire, tinasco, tubo. Y esa altura que se desperdició. A veces uno entra a una casa Luis y uno la ve y uno dice, bueno yo creo que tiene 500 y cuando la mide, no tiene 500, tiene 800. Lo que pasa es que esa caja tiene tantos pasillos, tantas paredes que la asciende más chiquita. Ahora, a veces hay casas que uno entra y dice, aquí tienen que haber por lo menos 500 metros. Y cuando calcula ve, 3 y medio, porque se percibe más grande, está el concepto abierto. Entonces, si yo puedo mejorar los metros, pues el presupuesto puede mejorar. Y es como que por ahí. Eso es lo que se busca. Para que el dinero no se diluya en malas decisiones. Antes uno pagaba la casa como tal, el tamaño. Hoy, la nueva forma es pagar los datos. ¿Qué son los datos? ¿Cuáles son los gustos de Luis? Que tiene un tejeno precioso y cómo esos gustos los podemos bajar un proceso, convertirlo en estructura y que se convierte en una casa que costó menos y se ve muy valiosa. Para que en el futuro, entonces el dinero se multiplique. Y la inversión tenga una razón de ser. Esto que está pasando aquí. ¿Qué otra cosa Luis? Deben siempre de salir por etapas, Luis. Porque es que antes uno le preguntaba al conductor, ¿cuánto va a costar esta casa? ¿Desde qué hacen esas preguntas, Luis? Lo que me están diciendo es, yo no sé. Y si Luis no sabe, ni yo tampoco, cualquier pregunta yo diga, pues está bien. Entonces le dicen, no, eso va a costar tanto. Y usted le pregunta, ah, va a costar tanto. ¿Y cuánto blow usted va a usar? Yo no sé. ¿Y cuánto acero va? Yo no sé. ¿Y cuánto hormigón? ¿Cuántos metros cúbicos de hormigón? ¿Y cómo es el suelo? ¿Y cuántas zapaletas? Entonces se están improvisando el precio. Y uno da un paso para adelante con algo que no tiene sentido. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Basado en este terreno, en su ubicación, en su forma irregular, en las cosas que vamos a analizar ahora, tomamos en consideración y calculamos, en base a estos datos, qué tamaño debe de tener por medida cada uno de los ambientes que yo he mencionado. Y en función a su ambiente, lo metemos en un sistema que se llama REVI, que nos da la ubicación por área. Y ahí sabemos exactamente cuántos blogs se van ahí. ¿Cuánto hormigón? Sin adivinar. Entonces se supone que esa receta, ok, yo la puedo llevar a un amigo que tengo en Estados Unidos, que también es arquitecto, chequéame ver si lo de Calderón eso es verdad. Porque si no, yo le digo, Luis, son 10.000 blogs. ¿Y qué va a decir Luis? Toma los 10.000 blogs. ¿Y si no son 10.000? ¿Y son 5? Hay 5 que... Entonces es también tratar de buscar la manera, dentro de la misma configuración, de que la casa a través de un concepto abierto, elimine blogs. Tengamos los mismos 500 metros, pero se perciba más grande. Y ese dinero se lo echamos entonces a la piscina, a la social, a cerrar. Ese debe ser el camino más conveniente a nivel del precio y de altura. Siempre y cuando se mantenga una estética muy similar, pero mejorada, a las fotos de especies que me enviaron. Porque yo sé que lo que ustedes esperarían es que la casa, esa casa que vi donde su sueño en foto, me encanta que está por ahí, pero quizá yo la quiero es aquí. Claro. No quiero esa casa en Canadá. En Canadá no me funciona. Entonces, ¿cómo yo hago una casa de Canadá, la hago así con este método? Y funciona precioso. La va llevando por etapa. Por etapa. Eso es. ¿Qué pasa con la pendiente? Cuando la pendiente es inclinada, Luis, como aquí. O sea, que quiero subir de la calle de allá, ¿verdad? Quiero subir hasta acá. Lo más normal es que haga una inclinación, pero esa inclinación no puede pasar del 14%. O sea, que de cada metro cuadrado que yo vea para el fondo, yo levanto un 14%. De manera que cuando llueve, el carro pasa cargado y no se desliza. Si le pongo más de un 14%, voy a tener un accidente. Entonces tengo que buscar la manera de unir ese punto que está allá, llevarlo en diagonal y subirlo. No por allí, que es la parte más gruesa, sino ligeramente por aquí. Para que el carro suba y baje y no tengan esa situación, Luis, que pasa muchísimo. Cuando llueve, esa tierra de ustedes, esa tierra, cuando llueve demasiado, miren, eso se va. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno le mete el peso de la casa cerca de los bordes, está haciendo lo que uno está empujando. Por eso me tengo que separar por lo menos 6 o 7 metros para allá, para que el peso de la casa no me abra. Y ya. Esto es un buen ejercicio, cuando uno hace cuenta como es la tierra. Allá arriba, esa es la capa como vegetal. Y entre la capa vegetal y la piedra que es esa, miren toda la distancia que hay. Lo que debe pasar es que si yo apoyo la estructura, no la piedra, si no la apoyo sobre la tierra, la tierra se va, se va y se va. Que eso nunca va a pasar aquí. Entonces, así como el fondo del mar es diferente abajo del agua, así la piedra en el fondo de la tierra también es diferente. Entonces, allí abajo en el terreno es lo mismo. La piedra en algunos puntos está más alta y el ramo menos y en uno por otro está más baja y hay que apoyar más. Pero antes los conductores decían, bajamos un poquito ahí. Apoyaban el eto sobre la tierra, venía el agua, suavizaba y tenían un sedimiento. Y sería un asentamiento y la casa ahí generaba grieta o se caía. Entonces lo que tiene que pasar es que ahí perforamos hasta ver dónde lo podemos. Ahí definimos si vamos a usar zapatas, si va a ser pilote, platea, mixta, corrida, la estructura que la fundación que sea. Entonces hace que la estructura sea más sólida, más segura. Es un buen ejercicio para verlo. Muy buen ejercicio para verlo. Porque eso, entendiendo lo de arriba, o sea, nunca lo vamos a ver. Hay un buen ejercicio para verlo. Podemos entenderlo. Ahí en ese techo de New York, ¿qué fue lo que pasó? La filtración. ¿Verdad? Se filtró. Comenzó a filtrar. Y tuvieron que asfaltar. Para controlar. Pero también, porque filtro. Todo ese techo. Normalmente antes lo cogían para poner aire, tinasco, tubo. Y esa es la altura que se desperdició. Lo que debe pasar es que todos esos tubos, todos esos tinascos, todos esos de hoy en día abajo y arriba. Cada día. Que aproveche lo bonito de aquí. Aquí lo debe pasar. Todas las instalaciones del aire. Las vamos a colocar bien ubicadas, pero por abajo. Que estén controladas. Porque botan aire. Y las filtraciones se van a detener. Porque ahí lo que le echaron demasiada adenita agua. Y poco cemento. Entonces no se cierra bien. Ni tienen el movimiento del agua. Limatesa, limahoya. También el parámetro. No veo ahí las sabaletas bien hechas. Ni los desagos. Esos desagos son de doble. A veces desagos de tres o de cuatro. Para que fluya. Y eso ayuda a que no tengan que hacer ese gato doble. No es echándole tierra a la casa. Sino es aprendiendo de eso. Porque a mí me ha pasado muchísimo. Todo nos ha pasado. De las filtraciones nadie se va a escapar, como dice. Nadie.